Bueno, el fin de la Primera Guerra Mundial, muchos estados sufrieron consecuencias económicas, políticas y sociales y provocó en los años 20 y 30, no solo en estos países, regímenes totalitarios, aunque en Italia y en Alemania tuvieron la subida de Mussolini y de Hitler, esos tintes fascistas y nazis, que provocó además que años más tarde, en el año 39, por la invasión de Alemania o la expansión alemana, provocase la Segunda Guerra Mundial. Vale, la crisis de los años 20 vino producida porque Italia no obtuvo los requisitos que pidió y eso que tuvo un papel importante en el Consejo de los Cuatro, porque eran Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos e Italia, que luego más tarde se vino a Japón. Alemania, porque según sucedió con el Tratado de Versalles de 1919, quedó humillada. Y todo ello provocó una crisis económica. La República de Weimar no solucionó los problemas. Sí que parecía que en los años 20, con la ayuda de Estados Unidos, para que pagase a Francia con el plan de Iwis, en la cual, bueno, pues pagase a Francia las reparaciones de guerra y Francia pagase a Estados Unidos la deuda que tenía, pues poco a poco parecía que se solucionaba la crisis económica en Alemania. Pero, al final, con el crack de 1929, pues desgraciadamente el crack de 1929 afectó a Alemania y sobre todo a Austria, pero aparte también otros países como Gran Bretaña, Francia, Italia y otros estados europeos. Pero alguien más golpeó fue a Alemania y todo ello provocó que en el año 1933 subiera el poder Hitler, pero claro, porque el mariscal Hitler tuvo presiones por parte de algunos sectores muy conservadores. La subida al poder de Mussolini se debió tras la finalización de la Primera Guerra Mundial. Italia vivía en una crisis económica brutal. Los italianos empeoraron su vida. La participación del país en el conflicto endeudó aún más la economía. El paro aumentó, hubo desmovilización del ejército, la crisis económica aumentó aún más en el país y también en lo social. Los campesinos ocuparon las fincas de los terratenientes, los obreros tomaron las fábricas, las clases medias y altas temían que se produjese en Italia una revolución comunista, como había surgido en la Unión Soviética o los espartaquistas en Alemania. Claro, los partidos tradicionales no solucionaron los problemas de vida de los italianos. Entonces al final aparecieron grupos de extrema izquierda con el partido comunista o de extrema derecha con el faci italiani de combatimento que Mussolini era la principal figura. Claro, el partido de Mussolini obtuvo muy poca representación en las elecciones que se celebraron en 1919 y en 1921. Pero claro, la única manera para llegar al poder era pues tomarlo por la fuerza. Entonces se concentraban muchos miembros dentro de las poblaciones del centro de Italia y con ello la marcha sobre Roma, que se produjo el 27-28 de octubre de 1922, Mussolini consiguió su objetivo. Claro, el monarca, Víctor Manuel III no puso ningún impedimento y le dejó el gobierno a Mussolini. Claro, hace unos meses se cumplieron 100 años de lo que surgió en Roma. Italia, con la participación en la Primera Guerra Mundial, provocó al final paro, crisis económica, desmovilización por parte de la población de ir al ejército, hubo tensiones sociales y económicas, los campesinos ocuparon las fincas de los terratenientes, los obreros tomaron las fábricas, las clases medias y altas tenían miedo a una revolución comunista como sucedió con la Unión Soviética en 1922, los partidos tradicionales no solucionaban los problemas de los ciudadanos italianos, aparecieron los partidos extremistas por la derecha y por la izquierda, y claro, como el partido de Mussolini obtuvo poca representación en las elecciones que se celebraron, la única manera era tomar el poder con la fuerza, cómo concentrar a mucha gente, las poblaciones, y al final el monarca dio el visto bueno a Mussolini y le dejó en el gobierno. Seis puntos en torno al fascismo en Italia. La base de la ideología antidemocrática y anticomunista. No había democracia, ir en contra del comunismo. El Estado estaba dirigido de forma totalitaria, es decir, había un líder, el Duce, así se llamaba Mussolini, el Duce, y las libertades individuales se suprimieron. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que solo hay un partido, nada más. Las elecciones libres no existen en el país. El Estado intervenía en la economía, con el fin de conseguir la autosuficiencia del país, obstante, siempre se apoyaba en los empresarios. El Estado dominaba a la sociedad. Cualquier oposición era reprimida con dureza, y además se controlaba férreamente la educación y los medios de información, con el único objetivo de tener control sobre la población. Se impuso un nacionalismo feroz y expansionista, que exigía la creación de un imperio colonial para Italia. El ejemplo fue Etiopía, y eso provocó al final que Italia, la sociedad de naciones, la echara de la orientación. Y se alíase al final con la Alemania de Hitler. Porque Alemania, bueno, Hitler lo vio bien, la invasión de Italia sobre Etiopía. Y se desarrolló el culto a la violencia y al militarismo, ya que no se pretendía convencer al contrario, sino eliminarlo por cualquier método. Se crearon grupos armados que se enfrentaban a los rivales políticos y a los obreros, y que adoptaron ese estilo militar, con un himno uniforme que eran las camisas negras, esas figuras que tenía Italia en los años 20-30, símbolos, los fases, banderas y grandes concentraciones. Igualmente al final, las características es eliminar toda oposición, intervenir lo máximo posible en el Estado, y controlar a la población, imponer la estructura, y si alguien se oponía al régimen, pues eso, o vamos, o se marchaba del país, es decir, huir, o directamente la encarcelaban, incluso lo podían matar. Alemania, o el Imperio Alemán, quedó derrotado en la Primera Guerra Mundial, y con el Tratado de Versailles de 1919, le impuso una serie de condiciones, por lo cual los países aliados podían ocupar ciertas zonas alemanas. Entonces, todo ello afectó a la economía, los partidos tradicionales no ayudaban a paliar los problemas económicos de los ciudadanos, como sucedió en Italia, los obreros empezaron a apoyar a los partidos de extrema izquierda, las clases medias apoyaron a los partidos de extrema derecha, el Partido Comunista y el Partido Nazi tuvieron éxito en las urnas, y claro, cuando se celebraron las elecciones al Parlamento en 1962, y también a la presidencia de la República, que es el Estado, ningún partido obtuvo mayoría absoluta. El problema es que, claro, el Partido Socialista ganó las elecciones, pero el Partido Comunista decidió no apoyar a los socialistas. Entonces, provocó al final un bloqueo, y esto dio lugar a que el Partido Nazi fuera obteniendo mejores resultados. Claro, la presidencia de la República, el jefe de Estado, lo anorme es Karl Kinderburg, pero el problema es que en las elecciones al Parlamento ninguno de los partidos obtuvo mayoría absoluta. Y claro, la única manera que había era o pactos, porque, claro, había un bloqueo parlamentario germano que era imposible de llevar a cabo, o, de nuevo, repetir las elecciones. Claro, los hombres de negocio y los grupos más conservadores presionaron a Kinderburg, y al final Kinderburg nombró a Hitler, es decir, presidente, que es como canciller. Entonces, claro, cuando el Partido Nazi subía al poder, eliminó a toda la oposición, con el pretexto de que un comunista incendió el Reichstag el 28 de febrero de 1963, los comunistas fueron encarcelados en campos de concentración, no había partidos políticos, y tampoco existían, bueno, existían, se eliminaron los sindicatos. Y claro, lo que hizo también Hitler fue eliminar cualquier oposición dentro de su partido. Y él incluso, en junio de 1934, ordenó asesinar a todos los adversarios en la llamada noche de los cuchillos largos. En agosto murió el mariscal Kinderburg, entonces al final, Hitler era presidente del gobierno, que es canciller, era jefe de estado, lo era Kinderburg. Y encima, era el presidente del único partido que existía porque eliminó a toda la oposición, pues al final, se hizo con el régimen totalitario en Alemania. Alemania e Italia cruzan más o menos algo similar en el Partido Munista, el Partido Nazi, la gente los apoya, los partidos tradicionales no dan soluciones a los ciudadanos alemanes, hay elecciones, hay bloqueo parlamentario, Kinderburg gana a las elecciones, bueno, a la presidencia de la república, que es el jefe del estado, al final, por presión de grupos conservadores, hombres de negocios, nombra a Hitler, y Hitler cuando subió al poder es eliminar a todos, a todos y mandar a los que no pensaban como él, que fue a los comunistas, a los campos de concentración. Y así, cuando murió Kinderburg, controlar todo el estado, el resto del país. Entonces, en torno a las características del nazismo, es culto al jefe, como en Italia, como en la Unión Soviética, como en España, como en todos los estados europeos. Primacía del estado, situación de la violencia y de la juventud, racismo, lo mismo o igual que hizo Mussolini, o que hizo incluso Stalin, hizo Franco, o que hicieron otras figuras dictatoriales en otros países, Portugal, Grecia, Austria, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso la ideología casi incorporaba los valores tradicionales. Decían que las mujeres debían dedicarse al cuidado de los hijos y a las tareas domésticas. Vamos, esa sociedad machista, así que decirlo. El rasgo específico en que se basó el nazismo en una concepción racista y racial de la historia. Según lo que decían, era que había razas superiores e inferiores. Pero es que, claro, el régimen nazi las llevó hasta ya las últimas consecuencias sus propias ideas. Y claro, él decía que los alemanes eran la raza harina. Que eran los que habían creado la gran humanidad. Y el resto de razas, si eras latino, o eras eslavo, gitano, judío, no, ya eras raza inferior. Bueno, pues, así es, así es el problema hoy en día de lo que sucede en muchos países de Europa. Y no de Europa, sino a nivel mundial. Decía que la mezcla de razas fue lo que provocó la decadencia en Alemania. Bueno, que él quería dar prioridad a la pureza racial, en torno a la población, es decir, devolver esa raza aria al país germano, tal, vamos, no sé. su régimen asesinó a gente inocente, pues locos, discapacitados mentales o incluso físicos, gente, pues, homosexuales, bueno, pues, que hay algunos países, incluso en España, en otros lados, que tienen el apoyo, pero bueno, sucede en eso. Pero bueno, oye, sigamos, sigamos la sociedad haciendo lo que no debemos, pero bueno, a mí yo no me quiero meter en política. Aparte también implantó el régimen alemán la política antisistema. Según él, el antisemitismo es ir contra la raza, cultura o influencia judía. Bueno, es que a los judíos se les prohibió incluso en Alemania ejercer sus profesiones de forma libre. Prohibido las relaciones sexuales entre judíos y alemanes. Y el régimen los maltrató físicamente. Bueno, en 1968 se produjo la noche de los cristales rotos. Muchos judíos fueron asesinados, sus tiendas saqueadas, las sinagogas incendiadas y 26.000 judíos encerrados en campos de concentración. Si en Alemania en 1962 había más de medio millón de judíos, torno a 600.000, pocos años quedaron 200.000 y muchos de ellos se marcharon a otros países europeos. Pero claro, ya en la Segunda Guerra Mundial ya, Hitler aplicó la llamada solución final. Todos los judíos que estuviesen en Alemania, en territorios conquistados, es decir, Checoslovaquia, Austria, Polonia, iban a ser enviados a campos de concentración. Bueno, y murieron 5 millones de judíos en los campos de Auschwitz, Treblinka. Bueno, esto fue uno de los símbolos del horror de la humanidad y de la deshumanización total. Es decir, al final, es que esto es muy claro, hay que decirlo, yo he dado el grado de historia y lo voy a decir, el ser humano es una especie que es muy conflictiva en el mundo. Siempre ha sido desde que nacimos, hace ya pues dos millones y medio con el homo habilis y si queremos ir atrás a otras generaciones como los preaustralopitecus o los australopitecus o incluso ya podríamos hablar ya de hace 30 millones de años en la historia y esto hay que decirlo cuando ya bueno, los simios ya aparecieron pero claro, si tú ves a un animal que comparte los primos evolutivos de la especie humana no se comportan de esa manera pero claro, todos los rasgos y características que se ven en el fascismo, nazismo, en el estalinismo es que me da igual qué tipo de dictadura exista ya sea de izquierdas o de derechas lo que hicieron con la sociedad muchas murieron de hambre otros los mandaron a Siberia otros a los campos de concentración con Alemania otros en Italia los mataron en España lo mismo en Portugal en Grecia en Austria es que me da igual hicieron durante los años 30 y 20 una crueldad en los países europeos que al final provocó lo que iba a provocar que era la segunda guerra mundial y luego encima las potencias occidentales Gran Bretaña Francia y algunas más que tenían un gran peso no pararon a tiempo a una figura que iba a ser un peligro para la humanidad finalmente en el año 39 dos días más tarde el 3 de septiembre de 1969 cuando ya Francia y Gran Bretaña dijeron hasta aquí a Alemania pero claro yo es que a mí me pone malo esto me parece que durante los 6 años que estuvo en el poder Hitler hizo lo que quiso y Europa por no meterse en un conflicto que claro tampoco queremos conflicto pero podía haber incluso parado antes el problema luego las consecuencias fueron brutales porque luego lo que sucedió tras la segunda guerra mundial de mucha gente que murió de hambre mutilados gente de más joven e incluso desapariciones muertes podía no haberse producido pero claro el problema es lo que sucede que suben los regímenes totalitarios figuras totalitarias que la gente ve que pueden solucionar la crisis pero claro el problema es que a veces tenemos que pensar un poquito en la ciudadanía y no tanto en que suban unas figuras dictatoriales para luego provocar el caos y el miedo en la población con la política interior el régimen nazi ilegalizó todos los partidos políticos no había democracia como en Italia en España en la Unión Soviética en Grecia en Portugal claro el control y la administración quedó bajo el régimen nazi y el estado al final lo dirigía a un líder el Führer en Alemania el Duce en Italia el Caudillo en España en Portugal sería de otra manera se llamaría de otra manera en Grecia de otra manera en Austria en cualquier país europeo en la Unión Soviética lo mismo a partir de ese momento el régimen nazi implantó un estado policial con el intento de controlar a la población algo similar con la policía política estalinista pues bueno pues una dictadura izquierda es una dictadura de derechas da igual es lo que quieren hacer controlar entonces el aparato policial lo dirigió Himmler una de las figuras más peligrosas del régimen alemán pero de las más peligrosas como hubo muchas y formado por dos cuerpos las SS guardia personal de Hitler compuesta por decenas de miles de personas y la Gestapo que era la policía secreta claro las SS y la Gestapo perseguían a cualquier opositor y claro entre 1933 y 1939 esos seis años un millón de alemanes fueron enviados a campos de concentración claro el régimen nazi realizaba el terror figura de Goebbels llevó a cabo la propaganda con el fin de convencer a la población todos los medios de comunicación estaban controlados por el régimen prensa radio cine estos medios ensalzaban la figura de Hitler tras sus éxitos diplomáticos y económicos además de la raza sin olvidar a la educación siempre porque claro ahí se transmitía la ideología nazi y claro los jóvenes debían ingresar obligatoriamente a las juventudes hitlerianas donde recibían educación militar y política claro que se puede decir pues bueno pues era una figura eliminas toda la oposición haces un régimen dictatorial no hay democracia ejemplo es Italia España Unión Soviética Portugal Grecia Austria por ejemplo el nodo el nodo es lo mismo esa propaganda que hicieron pues lo mismo que cualquier dictadura me da igual de derechas o de izquierdas es que me da igual entonces claro que hizo el gobierno si había un opositor a los campos de concentración controlar todo todo el cine la radio la televisión todo y siempre ensalzar la figura como hacían con Stalin la figura era Hitler en Alemania Stalin en la Unión Soviética Mussolini en Italia bueno en España Franco en Portugal Salazar bueno pues así y en otros lugares lo mismo claro y siempre es todo el éxito de esa figura esa figura entonces claro cualquier joven tenía la obligación es que era la obligación es que era obligatorio y si no ya sabían dónde iba o te mataban o a la cárcel en aprender la educación militar y política las juventudes hitlerianas de verdad de verdad tuvo muchos apoyos el régimen nazi claro si pones propaganda si quitas la oposición de los partidos políticos y si realizas una represión claro como no claro la gente o se calla la gran mayoría de la población vivía vivía de sus cuentas económicas o iba directamente al trullo o te mataban o ya podías huir del país pero vamos este es el ejemplo de Stalin de Mussolini de Franco y de más figuras dictatoriales en la Europa de los años 20 y 30 y luego algunas como las figuras dictatoriales en el sur de Europa España Grecia o Portugal fueron las que más les costó la entrada de la democracia en los tres países claro y primeramente Hitler sedujo a gran parte de la población alemana las élites tradicionales y los conservadores le agradecieron que pusiera fin a la república y al comunismo porque había algunos que veían con miedo a una revolución soviética o espartaquista germana claro Alemania tenía una crisis desde el final de la primera guerra mundial y claro ya iba lastrado en los años 20 aún más en los años 30 y sobre todo en 1929 con el estallido del crack provocó al final que en toda Europa subiesen regímenes totalitarios otra solución fue lo del paro pero bueno el paro es porque impuso establecido otra vez el servicio militar del país que se lo habían quitado en la primera guerra mundial entonces bueno y luego la gente o la población alemana veía con orgullo los éxitos de la política internacional ¿sabía en realidad quién apoyaba o no al régimen nazi? ya eso sí que sería una cuestión y además muy preocupante eso sí alguno o mucha población alemana apoyaba un régimen dictatorial porque ya sí que para mí es muy preocupante pero bueno oye que pueda haber de todo aquí en el mundo que hoy en día al ser humano llevamos a los a los extremos todo que es que nos da igual todo pasa en el fútbol pasa en otras cosas ya de otros deportes igual pasa donde pasa no no tenemos un término medio ahora eso ya es un poco más complicado porque no hay término medio pero bueno la gente incluso yo creo que muchos de ellos a lo mejor es que no sabían ni lo que habían votado para mí mi impresión no lo sé pero vamos y eso que quiere decir que Gilder estuvo encarcelado luego le sacaron pero oye que yo cada vez entiendo menos a la humanidad pero bueno no sabemos cómo votamos ni nada así que mejor no opinar no sé a que luego a lo mejor se pueda volver contra de cualquiera pero vamos que esto es esta pregunta es muy muy vamos de reflexionar de hacer una reflexión brutal sobre cómo es el el comportamiento en sí de la humanidad y cómo es el comportamiento de muchos líderes dictatoriales pero bueno oye que que las situaciones continúan y y hay mucho que mejorar pero bueno como sigamos así en España y en muchos países están subiendo a lo mejor partidos que a lo mejor están incluso radicalizando a la gente es decir que la gente lo que quiere es tener sus y sus cosas y bueno aparte es solucionar los problemas hay partidos que pueden solucionarlos hay otros que hablan mucho de populismo hay otros que no pero bueno oye a preguntas así de verdad ¿quién quiso apoyar a un régimen dictatorial en Alemania? La política exterior del régimen nazi era el expansionismo expandir Alemania más allá de sus fronteras es decir impuestas por el tratado de Versailles el pan germanismo una base ideológica en la cual cualquier población de origen alemán debía constituirse en un estado único claro de Europa y luego el espacio vital usario raza superior tiene el derecho a conquistar las pensas de cualquier otra raza ya sean eslavos o otra raza como latino judíos etc claro y si un país o cualquier país se oponía a la expansión germana la única solución decía Alemania era la guerra yo de verdad no es una figura es Europa además como Guarambetania y Francia que los principales ministros no le pudieron paralizar muchas de las conquistas que realizó porque podían haberlo hecho incluso con Estados Unidos y alguna potencia más que había importante pero bueno en la ciudad del régimen nazi en la práctica era una política exterior que alteraba los puntos del tratado de Versalles de 1919 claro el régimen puso primeramente el rearme e instauró el servicio militar en el país Göring se encargó de poner un ejército poderoso y moderno a partir de ese momento el régimen nazi comenzó su expansión primero las tropas alemanas invadieron Austria con el Anschluss luego más tarde la invasión de los sudetes una región de Checoslovaquia en la cual había 3 millones de habitantes que eran alemanes y claro ya directamente pues en el año 39 Alemania invadió Checoslovaquia las potencias occidentales o las democracias occidentales Bretaña Francia y yo creo que Estados Unidos y alguna más podían haber parado todo el rearme del régimen de Gildes podía pero no sé en qué estarían pensando pero bueno porque es algo que además es que te da rabia por lo que hicieron pero bueno ya no es un problema yo creo que tampoco querían meterse pero claro podían haberle parado a Alemania a los pies en su momento y haber dicho no no te mueves más de aquí porque está el tratado de Versalles el régimen nazi dio prioridad de la política económica con el fin de acabar con el paro y contar con el apoyo de la población que puso en marcha una política de grandes obras públicas con el objetivo de que el empleo creciese que la prioridad de la política económica fue apoyar la política exterior la autarquía el objetivo principal es realizar industrias nuevas en el país cual fabricasen artículos y que el país germano no dependiese del resto de países claro el régimen nazi se bueno se llevó a cabo una inversión en torno al final a la industria armamentística armamento química sidero metalurgia un montón es decir iban para un rearme militar el estado defendía las grandes líneas de la política económica aunque claro a las empresas privadas existían en el país eso no había cambiado incluso grupos industriales como Thyssen Krab que eran empresas muy importantes germanas pues llegaron al régimen nazi y claro con todo ello el estado le dio pues beneficios a las industrias pero es que al final lo que hizo Alemania se expandiese más allá del tratado de Versalles algunos países europeos le daban territorio no querían meterse en un conflicto tras la primera guerra mundial también estalló la guerra civil rusa también estalló la guerra civil española la cual ningún país iba a meterse en el conflicto de España finalmente todo quedó en papel mojado y un montón de países empezaron a ayudar al bando republicano como la unión soviética y algunos países más otros el bando nacional pues los regímenes totalitarios de Alemania e Italia y claro extiende en Austria una extensión sobre Austria sobre los sudetes sobre Checoslovaquia y claro ¿qué es lo que hizo Alemania en la política económica? un rearme armamentístico para llevar a cabo pues grandes armas por si en el futuro al final lo que provocó un conflicto bélico a nivel mundial yo no sé en qué estaría pensando Europa pero paso con Italia con Alemania lo mismo y claro con Alemania podían haber parado a los pies o decir haber parado la expansión la Bretaña Francia Estados Unidos y seguramente cualquier país importante en aquella época pero yo de verdad no entiendo yo creo que teniendo yo el grado de historia hoy en día aparecen incluso partidos en Europa que parece como hace un siglo que yo de verdad no entiendo pero bueno que puede ser que sea grave y muy grave además el problema de repetir lo que sucedió en los años 20 y 30 es decir hace más o menos bueno hace más o menos un siglo yo esperemos que muchos países europeos se den cuenta de muchas cosas verdad que hay problemas económicos que hay una inflación brutal sobre todo aquí en España en otros países también hay España no está sola en eso debido más a una pandemia global o mundial como pasó también en el siglo XX en 1918 pero yo creo que debemos de pensar un poco porque a lo mejor el ser humano es verdad que tiene razonamiento razona y es verdad pero a veces nos llevamos por los instintos y no debemos de llevarnos por los instintos irracionales porque al final acabamos mal yo no es por decir nada hay términos incluso en la filosofía que ya en el siglo XX se lleva a cabo con muchos filósofos Sartre es el mejor ejemplo de qué es el existencialismo claro después de estar en conflictos civiles España Rusia un montón de países europeos luego conflictos mundiales la gente muere jóvenes mueren quedan mutilados o mueren por la pandemia o desaparecen nos mueren por el hambre la pregunta es si la sociedad debe evolucionar porque como no evolucionemos a mejor puede ser además un grave problema y ya no es porque el ser humano no es que el ser humano es tal el ser humano es lo que es ha sido es verdad que tenemos hemos hecho muchas cosas hemos ido cambiando nuestras estructuras hemos intentado cambiar hasta el clima y seguimos incluso y nos da igual pero oye que eso ya es opinión hay algunos partidos que ya ni piensan eso pero da igual si el día que pase lo que pase pues pasará lo que tenga que pasar y no es por decir que sea una catástrofe porque yo en realidad no quiero ser tan negativo pero nos comportamos como una especie de estructura y luego pasa lo que pasa subidas de regímenes dictatoriales ya me da igual como entender esto porque un ser humano es una figura primordial para el resto de vida porque si no hubiera humanos es imposible tampoco la vida para el resto de especies pero debemos concienciarnos que la persona o las personas o el ser humano en sí como especie no debe ser la que prevalezca o la que diga yo soy claro prevalezca el sentido del resto por los demás ¿por qué no? pero al final es así el sentido de la filosofía y del comportamiento en sí y con ello ya no me enrollo más así que comentar que ya lo he dicho seguramente que tengo el grado de historia y si os ha gustado este vídeo darle a like suscribiros y comentar y además he subido este vídeo porque hay que entender los regímenes dictatoriales de dos países muy importantes en Europa y que tienen un papel destacado a nivel ya no solo europeo sino mundial así que os mando saludos adiós